¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy estamos haciendo un nuevo video y hoy, hoy vengo enojado, hoy vengo enojado más no poder. Les voy a contar qué pasó, de hecho ustedes pueden estarlo viendo. ¿Qué día fue? Ah sí, antes empecé a trabajar de noche, mis horarios de trabajo son variados, a veces trabajan el día, tarde, noche, la madrugada y así. Así que yo estaba muy tranquilo trabajando de noche y mi hermana me mandó un mensaje diciendo, oye, que tu cuenta ha sido bloqueada y yo, que, espera, ¿qué? ¿Cómo que bloqueada? Él me dice, me apareció un anuncio de tu juego, digo, tu cuenta ha sido bloqueada por incumplimiento de juego limpio y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo hace un tiempo que no entro a la cuenta, llevo como unas semanas que no he entrado a la cuenta, desde que subí el último video no he entrado. Mi hermana es la que se ha dedicado a entrar y yo le pregunté, ¿te ha fallado el internet? Me dice que sí, o sea, que en la carrera de hecho le fallaba el internet, no cargaba y tenía que salir y volver a entrar. Y yo dije, ¿será por eso? ¿Será por eso? Y yo dije, no puede ser. O sea, yo en su momento dije, no puede ser. ¿En serio que la cuenta habrá sido bloqueada por esa tonta razón? Porque el internet de alguien está mal. Y dije, ok. Dije, mañana voy a checar eso. O sea, yo eso me lo mandó cuando yo estaba trabajando de noche. Y dije, bueno, mañana llegando a mi casa lo checo. Cuando llegué, pues entramos normal y pudimos entrar en la cuenta. Y dije, ok, ok. Entonces creo que a lo mejor sí fue un bloqueo temporal. Y ahorita me entro con el chiste, con la situación de que no he entrado al juego. Y no sé, unos dicen que es cuando te banean y te bloquean unas 12 horas o no sé. Y yo digo, ok, ok, ok. O sea, eso fueron en el transcurso de esos 3 días. Y yo estoy así de, ¿será? ¿Será cierto? Yo creo que mañana voy a desinstalar el juego, voy a volver a instalarlo. Y si no se puede, pues, le voy a mandar mi reclamación con Socialtroll muy, muy directa. Porque esto se me hace una real estupidez que porque a uno le va a llamar al internet lo tengan que banear. Y yo así de, es en serio, es en serio. Yo pensé que, yo la verdad no creía, no creía cuando a las personas les pasaba esto. Y ahorita digo, es que no puede ser. No puede ser Socialtroll. ¿Qué estás haciendo con el juego? Es que, ¿qué estás haciendo? Yo sé que algunos sí hacen, o sea, sí hacen hacks. Obviamente se lo sé. Pero yo pensé que esto del Wi-Fi desconectado además para los que estaban en internet y hacían un montón de cosas. Y luego se los volvían a poner para, ya saben. Es una situación muy extensa explicar esto. Solamente les quería comentar esta pequeña situación que me tiene como... Ah, Socialtroll, Socialtroll. No sé qué haces de tu vida, no sé. No sé qué haces. La verdad, eres desesperante. Así que bueno, no hay más que decir. Me voy despidiendo. Les daré la actualización mañana. A ver qué pasa. Si está bloqueada la cuenta, si no está bloqueada, si es el juego, si es el internet, si es lo que sea. Voy a checarla. Igual, de todos modos, voy a checar con datos. A lo mejor me hago una recarga con datos. Y a ver si con eso me anda, pero vean. No sé, no sé. Socialtroll es muy troll últimamente. En fin, me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¿Crees que sí? Adiós.